Mientras, en la matanza que no para de avanzar pero para atrás, empezaron a hacer los cacheos a los giles laburantes que salen de trabajar después de una ardua jornada de trabajo para ganar unas monedas, luego pagarle a la casta su tajada con impuestos, mientras a los chorros ahí andan festejando y bailándolo más bien en la calle. Pero este operativo de Bernie obviamente era criticado por todos los K cuando lo hacía Bullrich en el gobierno dictatorial de Mauricio Macri. Copiaron el mismo modelo siendo nacionales y populares. Todo mientras este intendente del municipio acá, que no sé si me va a falopir o qué sé yo, está en joda en un centro de jubilados o no sé qué estaba haciendo rompiendo huevos de pasco, llevándole huevos de pasco a los jubilados, estos jubilados que ganan dos mangos, qué sé yo la verdad. Están todos en otro planeta, ni idea la verdad. Mirá cómo esta empleada doméstica doma a todos los vagos y a las vagas mantenidas por este gobierno y el de Macri también ha mantenido a mucha gente así y no ha sacado planes. Autocrítica para Macri también, mirá. Tienen que salir armados, tienen miedo. Y a Espinosa, obviamente, como toda la gente de La Matanza, salvo los jubilados que hoy recibieron sus huevos de pascua, lo conocen por fotos a Espinosa. O, si lo ven de casualidad, moviendo la panza en los carnavales. Enseguida conversamos con ella, pero decía que esta señora es de La Matanza, estaba en un colectivo. Es una mujer que hace todos los días el trayecto que hacía barrientos, el chofer del colectivo que mataron. Trabaja como empleada doméstica y tiene miedo que la maten, tiene miedo que la maten a ella o que maten a su hijo. Así vive la gente en La Matanza, con pánico. Pero, ¿alguien se va a hacer cargo? Mírala. Hoy no pude llegar a mi trabajo, pero tenía turno para el neomonólogo. Pero viajo todos los días hasta General Paz. ¿Y cómo se viaja? ¿Le tocó ver alguna situación de violencia? Mal, pésimamente mal. Claro, claro. La inseguridad es de todos los días. Uno está rezando para que su hijo vuelva, mi hijo sale a las cuatro de la mañana a trabajar y vuelve a las ocho y media de la noche. Y uno está rezando para que no le pase nada, porque a esa hora tiene que caminar hasta acá, hasta la ruta. Pero en nuestro país estamos, no sé si resignado, y es muy triste la palabra resignación, porque como decía mi abuela, en este país el vivo vive del tonto y el tonto del trabajo. O sea, yo soy del servicio doméstico, ¿sí? Yo estaba contenta que, bueno, que les exigía a la patronal que una ley para que nos blanquearan. Pero detrás de todo esto había otra cosa. Qué interesante. Tener de dónde más agarrar plata para regalar a los vagos y a las vagas. Ah, qué interesante. Es muy triste y da bronca. A veces llega uno a ponerse irascible de ver que, como te dije, que el vivo vive del sonso y el sonso del trabajo. Usted se siente así, una sonza. Sí, 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 porque yo veo que yo viajo a las mañanas y los fines de semana uno ve a las chicas con las uñas así, ¿eh? Y las pestañas así, como se usa ahora, todo vale. A los hijos, los celulares así. Tienen los bebés ahí colgando, llorando, pero ellos son con el celular, las uñas y las pestañitas. Son las vagas, son las vagas. Y yo laburo y me sacan de mis aportes para darles a ellos, para regalar mis ingresos. Impecable. ¿Cuánta razón tiene esta mujer? Hoy apenas la vi, mandé el tape al canal. Digo, necesito que la evitemos para esta noche porque es impecable. Yo que lo imagino a Espinosa, a Magario, a Kicillof, a todos queriendo morirse, matarse, cuando escuchan a la gente de La Matanza, como Mónica hoy, que está con nosotros y que estuvo en su casa. A la gente que vive en La Matanza y que está harta de que la subestimen, de que la ningunen, de que la humillen. Es perfecto todo lo que dijo, es una sobredosis de sentido común. Espinosa, escúchela, escuche a esta mujer, escuche a la gente de La Matanza. Espinosa, ¿usted alguna vez se va a hacer cargo de algo o de alguien en La Matanza? Mirá, apareció Espinosa después de la muerte del chofer de colectivos. Y ahí lo ves a Espinosa repartiendo huevos de Pascua en un centro de jubilados. En vez de estar saludando y dándole el pésame a la familia de Barrientos. Tienen el trasero muy sucio porque si no, lo primero que haces es ir, presentarte en la casa de tus vecinos, como dicen ustedes, y darle el más sentido pésame. Pero no, viven en una nebulosa y se fue a ese lugar donde la gente lo abraza y lo saluda. Y además, nada me molesta más que utilicen a los viejos y a los niños. A niños carenciados que les das un chocolate, un huevo de Pascua, si los chicos obviamente sonríen. Son unos sinvergüenzas. Claramente hay que tener una planificación familiar y que las madres luchonas acá entiendan que tener un pibe no es solo darle de comer. Y después tirarlo en un rincón como un perro con un telefonito y le tirar algo. Porque después lo mandan a la escuela y se piensa que lo tienen que educar desde cero de ahí. Y los padres rascan el hoyo y los huevos respectivamente dependiendo cómo se autoperciban las larvas estas. Pero bueno, esto no lo dice nadie. Mi ley no sé, habría que preguntarle porque no se lo preguntan, esto no lo preguntan mucho. Había que preguntarle específicamente en el tema de planificación familiar. Porque él dijo que iba a haber un ministerio de algo así familiar, de familia, iba a englobar un par de cosas. Habría que preguntarle. Si la gente tiene hijos sin educación como la gente desde sus casas y después te la doctrina un zurdo empobrecedor, salen pendejos para cualquier lado. Conozca a varios que les pasa esto que los tiran ahí como un perro prácticamente. Después tienen problemas los pendejos. Es un quilombo, pero bueno, primero hay que arreglar los temas de inflacionario, de seguridad y de escolaridad. Después tenemos que hacer algo con el tema cultural porque va a ser muy grave dentro de un par de años. Los quiero ver dentro de un par de años.